La verdad, dale gracias a Dios, la verdad, porque ver dos cabezales así juntos, porque la verdad lo vi y son reacciones, la verdad, instante. Nada más, como dicen, cerré los oídos y vuelta, nada más me esquivé, digamos, de los dos camiones, prácticamente, porque yo los vi juntos, pero un susto total, prácticamente. Así relató don Alfredo Maroto lo que vivió el fin de semana cuando se topó de frente un camión que iba adelantando en la zona de disciplina, en ruta entre Buenos Aires y Palmar Norte. En 20 años de conducir ambulancia, nunca había tenido un momento tan dramático. Nunca, nunca, nunca me he llevado susto, así de así nunca me he llevado susto, la verdad. Siempre he manejado, he conducido prácticamente con prudencia y siempre he andado, como dicen, al tanto de lo que va uno. Una reacción rápida evitó la tragedia en la carretera Interamericana Sur. Es que son instantes, uno nada más reacciona y dije yo, de ahí tirarme. La verdad es que yo reaccioné, digamos, al carril que yo llevo y yo imaginé que iba a pegar con el pareón, pero vi campo, entonces reaccioné rápido. Pero sentí que la cola me iba a pegar, o sea, la parte de atrás del camión, dije yo, ahí quedé. Pero son instantes que uno como que piensa. El video deja claro que el impacto era para una fatalidad. Lo he visto varias veces, pero de ahí la verdad es que me da como una tristeza saber de lo que hubiese ocurrido a mí, digamos. Y darle gracias a Dios, la verdad, solo Dios que me quitó en realidad. La familia de don Alfredo también vivió el momento con mucha preocupación al ver el video. Ya imagínese, yo tengo, este, mi señora ha llorado un montón de veces. Y yo tengo un niño de 12 años y me abraza y me besa y dice, ay papi, 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 nada más. Y no sé cómo sienten ellas. La situación de este miembro de la Cruz Roja Costarricense de Palmar Norte sirvió para enviar un mensaje a todos los conductores. Yo llamo a, digamos, a la prudencia y que seamos más responsables cuando andamos al volante. Cero estrés, cero preocupaciones, porque en realidad, digamos, no sé en qué iba pensando el trailero. Hora de llegar, hora no sé, pero en realidad, digamos, muy, muy imprudente en realidad. Pero sí, ojalá que todos, los traileros, ceros, motos, que tengan un poco de calma. El tiempo va a llegar y uno va a llegar al lugar para qué, para qué hacer esas maniobras en realidad que le ha costado la vida a las personas y a uno. Un video que dejó claro como una mala decisión puede dejar saldos fatales.